Buenos días chicos, en los vídeos anteriores veíamos cómo los alimentos eran digeridos y absorbidos hacia el sistema circulatorio y cómo se producía el intercambio de gases respiratorios. Vamos a dedicar el presente vídeo a la sangre y al aparato circulatorio. Los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo y el oxígeno captado por el aparato respiratorio deben llegar a todas las células del cuerpo, para lo que necesitamos un aparato especializado en realizar dicho transporte, el aparato circulatorio. Además, ese aparato se va a encargar de recoger todas las sustancias de desecho que producen las células y de conducirlas hasta los órganos excretores, que los expulsarán fuera del organismo. Por último, el sistema circulatorio también se encarga de transportar sustancias que se fabrican en un lugar del cuerpo y actúan en otro, como pasa con las hormonas. O de asegurar el mantenimiento de la homeostasis, transportando el calor corporal, por ejemplo. Y de favorecer la defensa ante los patógenos gracias al transporte de células defensivas y de anticuerpos. Para todo ello, este sistema cuenta con la sangre, un fluido circulante capaz de realizar el transporte de todo lo anteriormente mencionado. Un sistema cerrado de vasos, como si fueran tuberías por dentro de las cuales circula dicho fluido. Un órgano impulsor, el corazón, que genera la presión hidrostática que empuja el fluido por el interior de estos tubos. Evolutivamente, podemos considerar dos tipos de organización del sistema circulatorio. Sistemas circulatorios abiertos, en los que el fluido circulante sale de los vasos y entra en contacto con las células, para después el fluido retornar hasta el órgano impulsor. Son propios de invertebrados, como los moluscos, excepto los cefalópodos, y los insectos. Sistemas circulatorios cerrados, en los que el fluido circulante nunca sale de los vasos, produciéndose un intercambio de sustancias a través de las paredes de los capilares. Es propio de anélidos, cefalópodos y de vertebrados. Por otra parte, entre los vertebrados se ha dado un proceso evolutivo en el que se ha pasado de un medio acuático a un medio terrestre, lo que ha supuesto una evolución del aparato respiratorio, desde las branquias de los peces, que extraen el oxígeno disuelto en el agua, hasta los sistemas pulmonados, que extraen el oxígeno del aire. El sistema circulatorio de los peces es simple. La sangre se oxigena en las branquias, desde donde sale hacia el corazón, y de éste se distribuye por todo el cuerpo. Es decir, existe un único circuito. Ahora bien, cuando los vertebrados conquistaron el medio terrestre, desarrollaron los pulmones y un segundo circuito sanguíneo, el circuito pulmonar, que transportaba la sangre desde el corazón hacia los pulmones y de vuelta al corazón. Así que los vertebrados terrestres tienen una circulación doble, la circulación sistémica o mayor, que lleva la sangre hacia todos los tejidos corporales, y la circulación pulmonar o menor, que lleva la sangre a los pulmones, donde se oxigena. Por último, en la evolución de los vertebrados terrestres se ha producido una tendencia hacia una mayor eficiencia, de forma que la sangre oxigenada no se mezclara con la sangre pobre en oxígeno. Esto se consiguió separando el corazón en dos mitades, la derecha, por la que circula la sangre con poco oxígeno, y la izquierda, por la que circula la sangre oxigenada. Para ello, se desarrolló un tabique interventricular, que dividiría el corazón en las mitades derecha e izquierda. Esta separación no existía en los anfibios, pero comenzó a desarrollarse en los reptiles y se completó en mamíferos y aves. De esta forma, la circulación de los mamíferos es completa, ya que la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre pobre en oxígeno. El ser humano es un mamífero, así que, como hemos comentado, nuestra circulación es completa, cerrada y doble. Al sistema circulatorio efectúa simultáneamente dos tipos de recorridos. En la circulación menor o pulmonar, la sangre pobre en oxígeno, procedente de todo el organismo, llega a la aurícula derecha a través de dos venas principales, la vena cava superior y la cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través de un orificio hacia el ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo conduce la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. En su recorrido por los pulmones, la sangre se satura en oxígeno, para regresar luego al corazón por medio de las cuatro venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda. Es aquí donde se inicia lo que se denomina circulación mayor o sistémica, mediante la cual la sangre oxigenada proveniente de los pulmones pasa a la aurícula izquierda, desde allí pasa al ventrículo izquierdo y luego a la arteria aorta, desde donde, a partir de sus sucesivas ramificaciones, llega a cada uno de los rincones de nuestro organismo. Los vasos sanguíneos son los conductos por los que circula la sangre, que nunca sale de ellos. Podemos distinguir tres tipos fundamentales de vasos, arterias, venas y capilares. Las arterias son los conductos que llevan la sangre que sale del corazón en dirección a los órganos y tejidos. Sus paredes son elásticas, constituidas de fuera hacia adentro por una capa de tejido conjuntivo, la túnica adventicia, otra de tejido muscular liso con abundantes fibras elásticas, la túnica media, y otra de endotelio, la túnica interna. Tras la contracción ventricular, la elevada presión produce el avance de la sangre por las arterias. Este avance también está favorecido por la deformación de la pared de las arterias a medida que llega la ola de sangre expulsada por el corazón. Tras pasar esta, las arterias recuperan elásticamente su forma, ayudando así al avance de la sangre. Esta deformación de las arterias al ritmo cardíaco se denomina pulso. Las venas son los conductos que llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Su estructura es parecida a la de las arterias, aunque su elasticidad es menor, ya que la túnica media es más fina y pobre en fibras elásticas. Por ello, las venas son distensibles, es decir, se deforman. De esta forma, en las venas se acumula hasta el 70% de la sangre corporal. Para permitir el avance de la sangre por las venas, no elásticas, en dirección al corazón, en la pared de estas existen unas válvulas que impiden el retroceso de la sangre venosa. Además, las contracciones de los músculos que rodean a las venas favorecen el movimiento sanguíneo. El árbol venoso se forma a partir de unos primeros conductos que son más finos y se llaman vénulas. Estas se van agrupando y formando conductos cada vez más gruesos y de mayor calibre. Las venas mayores acaban desembocando en las aurículas. En la derecha lo hacen las venas cavas, superior e inferior, y las venas coronarias. Todas ellas llevan sangre no oxigenada. En la aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares, dos procedentes de cada pulmón, y que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Por último, los capilares son finísimas ramificaciones de las arteriolas que se encuentran dentro de los órganos y tejidos, siendo su diámetro microscópico. Sus paredes solo poseen la capa endotelial, y este endotelio está formado por una sola capa de células estrechas y con abundantes poros, a través de los cuales se produce el intercambio de sustancias con las células, saliendo agua, oxígeno y nutrientes, y entrando dióxido de carbono y desechos celulares. Por estos poros no se intercambian proteínas ni células, que quedan en el interior de los capilares. Después de esto, los capilares se van agrupando, dando lugar a las vénulas. En este intercambio de sustancias se produce una pérdida neta de agua, que sale de los capilares y que se queda en los tejidos, por lo que estos pueden ir hinchándose y estar llenos de agua. Por ello, es necesario otro sistema circulatorio que drene este agua y la devuelva al torrente circulatorio. Paralelo al aparato circulatorio sanguíneo, existe un sistema linfático, que conduce la linfa en dirección a la sangre. La linfa es un líquido parecido a la sangre, solo que carece de glóbulos rojos. Sin embargo, sí que presenta glóbulos blancos, ya que la linfa tiene una importante función defensiva. Además, también es un líquido hacia el que se absorben las lipoproteínas en el intestino delgado, las moléculas que transportan las grasas en el sistema circulatorio. El sistema linfático está formado por una serie de capilares que se unen en venas con una estructura similar a las comentadas anteriormente, solo que, en determinadas zonas de conjunción de varias venas, se encuentran los ganglios linfáticos, unos abultamientos en los que sucede la respuesta inmunitaria. Las venas linfáticas desembocan en grandes venas sanguíneas, con lo que devuelven a la sangre el exceso de agua de los tejidos, las células inmunitarias y las lipoproteínas. En cuanto a la sangre, es un tejido conectivo con una característica específica. Es líquido si está fluyendo. La sangre constituye entre el 5 y el 8% del peso corporal, lo que representa alrededor de 5 litros. Por lo demás, la sangre es un líquido rojo y viscoso, de pH ligeramente básico, y que está formado por una serie de elementos celulares que flotan en un líquido, el plasma sanguíneo. Estos elementos celulares representan algo menos del 50% del volumen de la sangre y se distinguen tres clases principales, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Entre las funciones que desempeña la sangre destacan, conducir hasta las células el oxígeno y los nutrientes que éstas necesitan, recoger los desechos celulares y conducirlos hasta los órganos encargados de su eliminación, transportar diversas sustancias reguladoras como las hormonas. Intervenir en el mantenimiento de un equilibrio dinámico, la meostasis, que permite que las condiciones de pH, temperatura y composición sean más o menos constantes. Servir de vehículo a células y sustancias encargadas de la defensa frente a las infecciones. Comentemos los tipos celulares, comenzando por los glóbulos rojos o eritrocitos. Son células sanguíneas de color rojo, que tienen forma de disco bicóncavo y que carecen de núcleo en el estado adulto. Su tamaño es de unas 7 micras. El número normal de glóbulos rojos oscila entre los 4 millones y medio por milímetro cúbico en la mujer y 5 millones y medio por milímetro cúbico en el hombre. El porcentaje del volumen de eritrocitos respecto del volumen sanguíneo recibe el nombre de hematocrito y se encuentra entre un 40 y un 50%. El color rojo de estas células es debido a la presencia en ellas de hemoglobina, una proteína que presenta hierro al que se une el oxígeno de forma que transporta oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta los tejidos, recogiendo además el CO2. El proceso de fabricación de glóbulos rojos tiene lugar en la médula ósea roja y se denomina hematopoyesis. Su vida media es de unos 120 días, al cabo de los cuales son destruidos en el hígado y en el bazo. Seguimos con los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Estas células también se forman en la médula ósea roja. Son células con núcleo y de un tamaño de entre 6 y 20 micras. Se mueven mediante pseudópodos. La cantidad normal de glóbulos blancos en la sangre está entre 7.000 o 8.000 por el milímetro cúbico, aunque esta cifra puede aumentar o disminuir como consecuencia de las enfermedades. Esta cifra sólo representa el 5% del total de leucocitos del organismo, ya que la inmensa mayoría están fuera del torrente circulatorio, patrullando en los tejidos o en el sistema linfático. Su función es defensiva y puede realizarse mediante fagocitosis de los cuerpos extraños, engulléndolos o actuando como parte del sistema inmunitario. En la sangre hay dos grandes grupos de leucocitos, granulocitos, con muchos gránulos en su citoplasma que contienen sustancias que actúan en la respuesta inmunitaria y con un núcleo con varios glóbulos. Según qué colorante sea capaz de teñir sus gránulos, hay tres subgrupos. Los neutrófilos, que forman el 66% del total, con misión fagocitaria. Eosinófilos, implicados en las reacciones antiparasitarias e inflamatorias. Y los vasófilos, que posiblemente intervienen en las reacciones alérgicas. Mientras que los agranulocitos tienen un gran núcleo de forma regular y carecen de gránulos en su citoplasma, pueden ser de dos tipos, linfocitos, T y B, que intervienen en la respuesta inmunitaria específica ante cualquier infección, ya sea la respuesta celular o la humoral, mediante la secreción de anticuerpos. Y los monocitos, que son capaces de salir a los tejidos donde se transforman en macrófagos y fagocitan a los elementos extraños. Como hemos dicho, los leucocitos se originan en la médula ósea roja, si bien existen órganos linfoides secundarios en los que estas células pueden madurar. Por último, las plaquetas no son células, sino fragmentos celulares sin núcleo y con un tamaño entre 2 y 4 micras. Su número varía, en un adulto, entre 200.000 y 300.000 por milímetro cúbico. Las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre, que es un mecanismo de defensa frente a las hemorragias, la cual se produce como consecuencia de un complejo proceso de transformaciones que se inicia con la rotura de algún vaso. Entonces, las células de los tejidos rotos y las plaquetas liberan una serie de sustancias que desencadenan en la liberación de una proteína insoluble, la fibrina, que forma una red que atrapa plaquetas y numerosas células, dando lugar a un coágulo. Por último, el plasma es el componente líquido de la sangre. Es una disolución de color amarillo con un 90% de agua y un 10% de sustancias en disolución o suspensión. Entre ellas, un 7% de proteínas, un 1% de sales minerales, entre un 0,1% y un 0,6% de lípidos, glucosa, etc. Su misión es transportar los elementos celulares, los nutrientes y gases requeridos por los tejidos y recoger los productos de desecho de los mismos. En conjunto, son las mismas funciones que enumeramos para toda la sangre. Bueno chicos, completamos aquí la explicación de la sangre y de la circulación sanguínea. A continuación, os proponemos la resolución de un dosier de actividades sobre el sistema circulatorio. ¡Hasta pronto!